que le iba a ganar a mi baby, o sea, a Nicole, y ahora no es Nicole, ahora no es Nicole, ahora es el novio de Nicole, ¿y tú estás segura que tú me vas a ganar? Ay, miren tu sueño, Renacuajo, cállate la boca ya. Oh, agresivito, mira, estamos en directo, ¿sabes, mi gente? O sea, esta nena Renacuajo va a aprender lo que es Titi Virrey, le voy a dar la dosis. Pero, porque lo único que me acuerdo aquí fue, fuiste tú, porque lo que te dijo otra vez, te puse en tus casillas, bye. ¡Embute! Tú nunca me vas a ganar, mami. ¡Nunca! Mira, mira, aquí. Mira, tú me ganas, ¿a qué no? ¿Cuántas rondas? ¿Cuántas rondas? Una de cien. ¿Vas a poner un bop? Una de cien. Dale, no, aquí, aquí, me irá, un pvp. Adentra. Vamos igual, armas azules, para que vea que no soy tan malo, armas azules, escopeta y rifle, más nada, ¿estamos? Dale. Ok, no trampas, no grapes, nada, escopeta y rifle. Dale. Ok. Me enfía. Este, escucha, está, papi, confía, eso es lo que me gusta de esta nena, está confiando solo a la táctica de corredera, esta corredera. Es aquí, aquí. Guau, lo que he cogido es la táctica esa. No, suelta la táctica. No se tramposa. ¿Tú quieres jugar la táctica? Yo no soy. Oh, espérate, ella. ¡No empieces! Yo, no shire, no se vale táctica. Suelta la táctica. Ahí está, la corredera, ven acá. Ven acá, no me dispares, sí. Rick, creo que hay una forma de quitar los violetas. Sí, lo sé. Ven acá, está aquí. O esto. ¿La tienes? Ok, ¿y el rifle? Y esto, es lo único que tengo, rifle y escopeta. Azul. No, voy a proteger mi edge. El rifle azul. Miralo aquí, le pasó esto por el lado. Really? Ok, el rifle azul. Miralo aquí. Miralo, aprendí a hacer los 90. Ya, eso es todo. Ok, voy ya. Ok. ¿Dónde tú vas? Para disparar. ¿Qué es eso? No voy a poner. Dale, un pvp, dale. Yo estoy viendo. No sé, ella quiere matarme de una manera el prevenido. ¿Qué está aquí? Ah, sí, ya está ahí. Yo no estoy jugando. Ah, la reina va. Sucio, déjame. ¿Soy yo? ¿Qué pasó? ¿Dónde tú vas? Maldito, sucio. Bueno, lo voy a romper todo, eh. ¿Estás segura de que me vas a ganar? Espérate. Esto está por aquí. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Esto está buscando. ¿Estás buscando algo? Sí, ya sé lo que está buscando. Pues sí, sabe. ¿Pero qué te gusta? Es que yo no te enseñé ese secreto. ¡Tambá de enloating! Son las hue... Son las huevillas. Dale. Espérate, déjame cambiar la pistola. Espérate, rey, déjame cambiar la pistola. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Cómo no? Me tiraste a la pistola, idiotas. ¿Dónde están? Mirad aquí, mirad aquí. Aquí, aquí, aquí están. En balerín. ¿Ah? ¡Qué sucia tirando desde arriba, rey! ¿En serio? Se te va a acabar el guiso ahora. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me va a ganar? Pues estás de sucio construyendo para arriba, pa' ahí. Ya no estoy construyendo. Estoy andando con... Con la hermana de mí, ¿sabes? ¡Díjala, maldita, puer, carrey! ¡Ey! ¿Estás seguro que me va a ganar? Misael, ya está diciendo que deje la puerca, ¿viste? Ya le dije que te iba a ganar. ¿Es verdad? Bueno. ¿Qué pistola son? ¿Azules no? Azules, azules. Yo estoy jugando con azules. Creo que se murió otra vez. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que ella no está buscando. Está jugando con armas azules. Ella tiene de todo. Es que no se dio de cuenta. No. Deja que coja su arma. Porque después dice que estoy chileando. ¿Ya? No. Que ella no se dio de cuenta. ¿Viste? Es una nena, es una nena Es la hermana de él que me quiso retar Que si ella puede jugar con las violetas Dale, usa lo que tú quieras, usa lo que ella quiera Ella dijo que me iba a ganar, ¿verdad? Tu hermana Le voy a poner unas violetas aquí Y por eso tú, eso no puede bien votar al Mario Hola, ya me voy, me voy a intentar romper Ya, tú tienes un montón de escopetas Esta tiene un montón de escopetas ahí Nena, tú tienes demasiada mucha escopeta Cámbiate ahora Yo sé que ella tiene bastante escopeta Toma, dale Dale, dale Es Emery la que está jugando ¡Volteate, boba! Uy, te toco Usa la shock, compa, cuando el venga le dé Usa la pump Meta, hay que aprender a construir Dale, que clase, blot Nunca regresa the Van a fumar hoy Vamos a fumar hoy Vamos a fumar hoy Vamos a fumar hoy Ya están dentro y la doctora está atendiendo por eso, no se conteste hacer Ok mi sabes que por eso no te conecta, no te conteste hacer porque Marlene está adentro Ah bueno, ya lo hebristás bien, tiramos el auto Unosmode hoy ¿Qué pasó? ¿Me puede ganar? No creo, no creo que me pueda ganar, ya se lo diga Tranquila yo no voy a usar trampa Dale que te devuelven y te maten yo voy yo Ya te mata, me mata, me mata, me mata, me quitan la mierda de esto Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale No la dejes respirar hasta que no me voy a hacer control otra vez Ok Dale, 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 dale Dale, dale, dale Oh esa es buena, no porque después se va Por eso es lo que quieres Espera te están diciendo desgraciado ¿Cómo que no te mates? ¿Me dejaste entrar? ¿Por qué seguirle así? Tú dijiste que me puedes ganar, mami. ¿Por qué no me gana? Y estoy jugando con el más azul, eh. Ey, soy de tu tipo. No sé. ¿Por qué, por si acaso? Te voy a seguir tumbando. Oh, usa una táctica legendaria. Ok, y es babillosa. Tienes dos tácticas y una pop. Ahí está, ahí está. Tú mismo te acabas de encerrar. En la cueva de ratón. Sí, que me mató una. Al fin, una. ¿De cuántas kills tengo? Mataba ya él. Me la mate. ¡Qué sucio soy! Es sucio de la... Yo no estoy haciendo trampa. Espera, espera. Lo voy a matar de la... No me quieres pasar el que estoy y Reynaldo está matándote. ¿Y es qué? ¿Y te está matando Reynaldo? No, no me está matando Reynaldo. También me va a estar disparando. Hasta que le pase el control. No, no, déjalo. Yo me encargo de ella. Yo me encargo de ella. Hasta que no me pase el control, no van a dejarle matar dentro de los dos. Disparando la estructura, por chacaso. Fishblades. Go, gang. Ya se fue. No, todavía está. Todavía está en... Todavía no me quedan. No le dispara. Tú te buscas problemas, ¿verdad? Tú eres problemática. Vete para el Robin. No me creo más iré en la escuela. Muévete por el Robin. ¡Pues está llamo con respalda sucio! Soy yo, rata inmunda, asquerosa, pitupina. ¡Ah! Es rata inmunda, asquerosa, ¿viste? ¿Qué tú vas a hacer? Vete para la otra. ¡Nadie te disparó! ¡Ay, bendito! ¡Mero te voy a poner los alégritos a bailar. Último try. Dale, dale ya, rey. El último try. Si Yail te mata, me lo pasa. Dale Yail, tú y ella nada más. Dale, rey, no la más. Dale, que pelea con Yail, a ver. Si Yail te mata, me lo pasa. ¡Ya, rey! ¡Ya, rey! ¡Dame, te mato! ¡Te mato! ¡Y lo veo! ¡No, te mato! ¡Te mato! ¡Dame! ¡Dame, no seas tan fosa! ¡Dame, nunca me viste! ¡Dame, no seas tan fosa! ¡Dame, no seas tan fosa! ¡Dame, nunca me viste! ¡Esperate, buga buga! ¡Esperate! Aquí va Faceway. ¡Ey! 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 ¡Ya de Faceway le cogió el high ground! ¡Oh, shit! Y se cayó. ¡Pero tan rápido! Soy yo que estoy jugando ahora. ¡Oh, shit! ¡Mejor me sale muy por ti! ¡Vamos a comerte ese culo! ¡Aquí es malo! ah pues tu eres kobe verdad? la culebrita chet y no me estoy imitando a mi mira aqui se me enseñan las cosas de la sorpresa o no? nooo es buena sorpresa oh verdad verdad es verdad verdad pero ya tu hermano se rindio? si ya ya no estas jugando ay bendito ya no estas jugando bendito se rindio dale dale me imagino que es en el de estos de yael verdad? la isla yael desgraciado no 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 el que dice no soy yo que tu haces yael largas no 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 ok esta rata inmunda yo me encargo ahora dos contra el ahora venga venga acá rata ok rata desfavorida que madre me volvi a caer te caiste si pero estoy ya subiendo ya otra vez oh esta subiendo oh shit espera pero que es esto me quito vida cuando me caí que te quito vida no se no se ese ese que bruto me quito vida hay cuando yo caí mira jayel vamos hacer ruido jajajaja interracio tendré esto voy a soltar todas las pistolas ¿por qué vamos a jugar? vamos a jugar con la vamos a jugar con la pistola solamente Pistolita nada más Dale vamos a hacerle regalo a Misael, vamos a hacerle regalo antes de esto, vamos para ya que una suegra por ahí no me dejó ir para el cumpleaños pero pichadera es tema, vamos para acá aquí va el cumpleaños de la suegri, digo Misael quédate ahí, quédate ahí, no entres, no entres entro, a ver, entra, entra, vamos Misael entra ok, bueno lo se, me lo diste, bueno Misael felicidades papi, ve lo que dice aquí Ok Inicia 3, 2, 1 ¿Está jugando, güey? No sé si está jugando, solo que se le apagó el micro No, que el pájaro me puso el micro Dale, me sabe Ve para allá, tú Ve tú primero Ve tú primero Síguelo Síguelo Dale, síguelo Síguelo Yo te digo cuándo Yo te digo cuándo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Aquí viene el regalo de Misael Ahí viene el regalo de Misael Ok Aquí para So, vamos un momentito para acá Ven, Crack Ven, Crack, ven para acá Misael, quédate ahí No, quédate donde está el Heavy Bueno Vámonos Crack, ponte Aquí Y yo me pongo acá Y yo me pongo acá Ah, que bueno Bueno Misael Ve esta columna que ves aquí Esta es la que va a disparar Esta es la que va a disparar Esta Para que todo el mundo lo vea Vamos para acá El hogar Pfff Pfff M-3 M-3 T-4 M-3 M-4 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 M-3 M-4 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 ¡Operate! M-4 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 creo que a misa le faltó algo decir algunas palabras antes de abrir eso pero no 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 pero de verdad quédate quieto y la bola tuya como sigue derecha y izquierda la bola la bola tuya como diga con la rata que rosa tuya sí aunque me enamoré de verdad de verdad de corrección la hermana de misa el nunca me puede ganar le están sacando marlene tiene que estar gritando cagándose los el procesamiento del dentista ella va a estar de mal humor eso tranquilo entonces sale en ese proceso me trae este por qué va a estar de mal humor porque le están poniendo los brazos y tu sabes como son los dentistas con jugadores la baby va a tener los brazos yeah baby ay papi perro canino papi bien brutal sin verme sin nada y misaje como siempre misaje tu fuiste para el lobing si yo no lo hice nada diablo lo mas raro es que yo estoy viendo allá ahí con un rifle con un rifle de ráfaga ah tu tienes un rifle de ráfaga si la king la king la king la king de ella la king de ella puede tener un rifle rey regálame un muñeco de esto dale pa que tu hermana lo use la renacuaja es asquerosa nah ese yo le voy a decir que ese es mio uff deja el cuerpo diablo metieron los atuendos de x force si si ok el líder va a ser espérate espérate faltó un arte de magia falté un arte de magia no 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 misaje diga cuanto tu amas a marlene uff ese no tiene palabras ok vamos a suponer vamos a suponer ok vamos a hacer lo que tu quieres si me secuestran a mi a marlene en la orca y nos pone orca a quien tu salva te dejan el link a una persona a quien tu vas a salvar jajajaja diga los rey tu me las estas poniendo masados a quien tu vas a salvar ve el rey te estoy viendo no me pongo yo en la orca y lo salvo a ustedes no tiene que salvar a una persona a quien jodio jamas el lene ¡Pero tú! Todavía te estaba viendo el lightning Yo estoy lleno de botando ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te botaste? ¡Ay, Dios! ¡Invítalo, invítalo! Ya lo invité, creo que le está saliendo el error Ya se vio ¡Vale, vale, invítalo a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es el colorado, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! De hace rato le estaba haciendo esa pregunta ¿Qué tú vas a ver, yo mirando? ¿Y qué eras mirando? ¡Este es el carajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pues no, sí ¡Este! ¿Me regalas entonces el... Al otro, al... ¿Cómo se llama esto? ¿El de cable? Eh... Copa y Watch es violeta ¿El qué? ¿Cuál? ¿El robo? ¿Lo robo? ¿O el cable, ya sé? El... ¡Sí! Ya está, dale Toma, espera que la tarjeta venga pa' acá ¡Loca! ¡Horre! Ya voy a cambiar esta skin Yo no uso esta skin ¡Hala, yo tengo las mías aquí! ¡Diable! Este se estaba esperando ¡Qué moro! No lo vi venir ¿No lo viste venir? ¿Por qué te estaba diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? La indirecta que yo te estaba diciendo es ¿A quién tú salvas? No, no, no ¿A quién tú vas a salvar? ¿A Marlene o a mí? La risa más falsa Tengo el pájaro Mertiéndome el micrófono Yo, tú... ¿Tú sabes lo más curioso? Que yo le hice esa misma pregunta a Nicole Nicole ¿Qué pasaría Si... Si... Mi Isabel lo pone en el ahorca Y a mí también ¿A quién tú salvarías? A mi Isabel O a mí O a mí Ella dice ¡Diable! Tú eres un cabrón Tú eres un maldito Me la pusiste difícil ¿A quién tú salvarías? ¿A ti? ¿A mí o a mi Isabel? Yo dejaría que a mi Isabel lo maten Pero a ti no ¡JESUS! 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 Papi, espérate, espérate ¿Aquí no tocó un chino africano o algo así? ¡JESUS! 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 que no se valía ni a mí ni a ti pero a mi mamá si ofrecen mil pesos no la salgo ni mil pesos me ofrece un millón no te conozco yo no conozco la suegra ahí tengo martín tengo 250 y quien lo quiere de coco de piña aquí estaba la tenetina mira suegra a mi mamá déjame quieto mira que tú mira este el diéreta este salario para ti que están tirando ey 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 corre 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 pequeño ratón que tanto te gusta pasear gracias mis a él mueve la nariz me puedo dejar morir jajajaja yo ay 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 jajajajaja jajajajaja no esta rey yo voy en el agua me ahogo mami que tu quiere aquí ya llegó tu tiburrón y yo quiero perrear y fumarme un blow ver lo que esconde este pantalón yo he's going to swim no 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 nade no nade no nade mami que tu quiere te voy a flotar la balsa ven que tu la haces se va a morir mami que tu quiere ahjaajaja te voy a flotar la balsa ay diooo tan rico tan rico Farei mira este se me tienes solo a la boveda Letsga A ese árabe de mierda nos lo vamos a dejar morir. Dale, yo cojo el Skull. ¡Fiburao! Papi, ustedes no han visto algo trajer. ¿Dónde está la bobea esa? No, venga. ¿Dónde está la bobea? ¿Dónde está la bobea? Estoy por ahí. Cuidadito con lo que termina de hablar porque estoy en la doctora. Y mira, dice que te va a hacer hacer un lado de la próstata. Espérate, espérate, espérate. Estás robándome las cosas. A ver si me mueres. Yo sé cómo se va a morir. Yo sé cómo se va a morir, espérate. Tú me vas a ir como hermano sopa y vas a estar en mi brazo todo el día. Vente. Tengo doce de estas cosas, de las cosas que salten. Espérate, africano, irlandés, irlandés, nubia, asqueroso. Hijo de tu fuero que es un porro. ¡Ey, c4! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Oh, c4! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Él tiene graper, él tiene graper, él tiene graper, él tiene graper. Él tiene las dos, las tiene las dos. Por eso, por eso nos podemos... Hay que poner un jumpa, loco. Se tiene que morir de alguna manera. ¡Oh, t4! Se tiene que morir de alguna manera. ¡Aquí! ¡Oh, t4! Y este tipo, este maldito haz que reducir a la pizza... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Corran, 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 corran Este tipo es un maldito nubi Le voy a pasear la... ¿Pero qué te pasa? Que te va a hacer daño, eres como yo ¿Qué tú haces? Mami, ¿qué tú quiere? Que no vuelen de sonido Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y aquí ya llegó todo el plato pero de la verdad que madre y a diablo papi la tormenta viene tú me entiendes a que me da este maldito misa el relanguajo de mierda aquí te mando por el mina me la da en la zona papi deja el chino, deja el chino, deja el chino africano a la jambecho hoy a la jambecho hoy a mi porque después te voy a dar el coronavirus voy a hacer voy papi que placentero papi el ultimo que llegue es maricón eh que bonito el ultimo que llegue es que ustedes están por allá que falta Jair, Jair tu estas acá el ultimo del carajo espérate espérate este esta por los muertes del mas allá ya ya llegue este esta en la venta porquerada diablo espérate espérate que vi algo bueno creo esta en el parque esta en el parque para donde esta disparando aqui en el parque vamos para allá vamos para allá vamos para allá este princesu a dormir jeje yo creo que se mate por caida el proximo el proximo dale que fue el otro quien mas comments like come on baby come on baby come on baby ahhh fuck yo ah es que no tengo materiales ¡Córrele! ¡Ni yo tampoco! ¡Dame la heavy! ¡Dame la heavy! ¡Dame la heavy! ¡Joder, ratas! ¡Acorre, les he dicho! ¡Cállate porque no te reíbo! ¡Satatuli! ¡Dame la heavy! Tú sabes que eso es mejor que la heavy Si te digo que no Dale, dale, vete ¡Mira a este cabrón chino-africano puñe! ¡Yo! Put it down Put it down, motherfucker tú lo vas a la hora y te van a dejar morir ojalá que lo maten ojalá que lo maten ojalá que lo violen y te dejan morir no, que la p***, vente ay, mi hijo corre ya, ya, morí morí KRAA, no tire eso, no tire eso que estoy a dos de vida esto es un gran equipo KRAA, NOOOOOO KRAA, KRAA 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 yo te dejo que está arriba yo te dejo que está arriba ok no te dejo que está arriba KRAA me sabes pasarme el líder me sabes pasarme el líder PASAME LIEVEL PASAME LIEVEL Yo pensé que te voy a reír PASAME LIEVEL Mira bailando, mira bailando PIKACHU Ay la zona mira por ahí Ay CARRER Yo, f***ing road Let's go, let's go Going down, going down, going down Going down, going down Going down, going down Yo, subete Subete Yo, yo, hay que subir Yo, let's go No, 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 no Ikerano, escucha Yup, no, no Ya, ya, ya Espera que lleguemos a la tor- Eh No, no, no Cogela, baby, cogela Cogela, baby La Rafa, cogela también, cogela No, no, no Te quedaste ahí, Rafa No, dámela, dámela, aquí estoy Jaja, se subió Cogela Oh, s*** Se subió la frica, no Tu sabes lo que yo voy a hacer, Rey Subete Vamos a hacerlo a mi estilo, al estilo misaje Dale, dale, al estilo misaje Tiresen, tiresen Oye, alguien tiene bala de heavy No te tire ¿Qué te pasa chino africano? Bájense aquí, bájense aquí Dale Dame bala de sniper Y escopela Másol, 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 másol Vájense Másol, 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 másol on, para la gente, quieren ir para la gente Explorando, diles a misaje, a susred Titan Dile que te pregaste cuando Cuando te pongan los braines A demás de los braines, le van a poner gancho Le van a poner gancho, Marlene Aaaaaaay, no Wooo, me voy a caer sin boca Papi, te van a dejar sin botas. Me van a dejar sin futuro. Papi, yo me voy, papi. Vámonos. Pero tú no eres hombre, vamos a pelear. ¿Loco? ¿Con qué material? Con el material, las vale y el pin que tengo. No. No está este. A la verga tú. A la verga tú. ¿Tú sabes cómo hay dentro? ¿Tú sabes cómo hay dentro? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú sabes cómo hay dentro? Vamos a explotar los dos helicópteros. Vamos para allá. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno te explotó! ¡Mate a uno! Ay, Dios mío, mami. ¡Ey! Se fue. Espérate, este es el otro. ¡La Thompson es mía! ¡Qué cabrón! ¡Están en la búveda! ¡Están en la búveda! ¡Ey! 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 ¡Gimme! ¡Gimme Laston! ¡Gimme! 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 Si, están en la ¡Apico! 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 ¡Apico feliz! Reviven, mi chino africano ¡Corre! ¡Ren el rey nuevo de la tormenta! ¡20! ¡Tengo 17 de vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡11! ¡Esperate! ¡Yo loco loco! ¡7! ¡Esperate! 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 ¡El africano no quiere que te revivamos! ¡Maldito africano te vas a morir por virgen! ¡Corre! ¡No! ¡Llévame la caja! ¡Llévame la caja! ¡Y la escopeta! ¡Maldito africano de mierda! ¡Te vas a morir por virgen! ¡Es indio! ¡Es indio! ¡Te vas a morir virgen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tu me hiciera va a clavar un oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Un mamu! ¡Un mamu! ¡Ja, ja, ja! ¡Un caballo! ¡Ja, ja, ja! Lo voy a denunciar A ver... No, yo no fui a disparar Espera... Espera... Nah... No se puede... ... a tu madre... ¿citó hay... ...? ¡Hay que tomarlo como tené un amigo hay que tomarlo? ¿ A uso formal al acoso tram? Como va tu madre no vamos a ir Si, pero... ¡¡Maldito schiru se baja la virgen! Todavía no todavía no, que odio no deja que suba a mano ¡Que? ¡Que! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No ya lo llegué! ¡Lejó a Dios! voy a quitar esta vida yo tengo mal ping me quita el cubo me va a rematar me va a rematar no deje no deje me va a revivir me va a revivir el chino mira rey le puse que yo maten al chino africano rey lo denuncie dejalo morir dejalo morir dejalo morir dejalo morir vete 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 carlos al calma esta en blanco el tipo ojite si ya se esta en blanco yo le quite el cubo buena que lo mataste por fin ríete 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 r el no te va a morir y nosotros lo vamos a dejar morir exacto por chin africano por marihuanero por periquero tiene una lama ahí arriba creo yo yo es un tipo a la derecha que no es uno solo pero yo para lo que hay un jumpa no tengo que salir eso compadre ya estamos en torno arriba no arriba, no arriba, vete más al tipo que estaba atrás y ve a ver a dónde va corriendo ya vete a buscar al otro que lo acabas de ver de frente que es el de las oportunidades de hacer por lo menos un kill mira que anchos son para la lengua me sale ah si esto yo lo sé, mira amigo mío tenía lo que hacer tenía lo que hacer, tenía lo que hacer, tenía lo que hacer como te mate ok, le falta 2 me voy a chavar que no muerde ojalá ni que le ponga los preces para que cuando se me late te cortes oh no oh yeah oh hola mira ahí, machmero 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 se quedó sin pala se quedó sin pala y te roban el kill ah viene otro ay mira ahí mira el mismo, el mismo se murió crack, era tu y él crack, era tu y él oh yo, oh my god hola Amalia Castro, te estoy escuchando estoy hablando con Amalia por teléfono no, por el directo, me está escribiendo mira, me envié una solicitud de amistad mira, me envié una solicitud de amistad no le vayas, vengútame y a mí también es modo un vital y le hacemos lo mismo acentro, 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 acentro un chino africano, increíble no le vayas no le vayas, no le vayas 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 vamos a casa ya él, métete al grupo si, ya me metí estamos en el grupo todo el mundo mira tu come los whoppers mira el chino esta ahí el chino esta aquí quien esta aquí? es chino es chino ahora ni no manana despes de 3 horas puse un workshops digo, Invítate aерьzie, loco En ese estoy Ya lo invité a ella Yo también Ah ya está El Nubi El africano Mira chino maldito y juega a la gran yegua de tu madre A cada vez dale redi, gracias Ay dios Ay chancho Ay chancho chancho Ay chancho 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 Yur mam, yur mam is a Yur mam is a Yo mam is a que hablan indio o pero vale la vaina cual es la vaina americano cargue descargo mira cállate de meda ha hecho cállate mensaje que ni con supone que se brice cállate la boca coño cuñada no haga eso suegra no haga eso yo no quiero que me muela los labios yo quiero ver la misa de cuando le estén botando sangre por todo el lado y la testilla de mesamos día que cuando hace frío se preparan las dos tetillas y el mejor como los perros que me sabe como los perros no quieren comer no tienen tomar leche pero vamos a pegar la testilla para que se toman leche de ti ay dios mira suegra como los perros no quieren comer dale leche de la testilla de misael Y los perros sin teta, diga. Cuando le de un besito de lengua me quedé sin la lengua. No, vamos pa'l chat, vamos pa'l chat. Mira, vamos a dejarlo solo, vamos a dejarlo solo. Esa la vela. Mira este maldito indio, ¿para dónde diablo ustedes van? No sé. Se va detrás de ustedes. Escuñada, ¿por qué tú me dices? Escuñada. Marlene, 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 Marlene me escribió Escuñada, espérate. Marlene. Y los dientes tú y yo cómo están. Misaje se está preparando para mordida que le vaya, dale. Dale una duda. Ah, no, ella no está viendo el directo. Pues dile a Marlene que dé una clase mordida. Una mordida a la misaje mera de la buena, oíste. Y dile que, ojalá ni cortemos ya las bolas con los brazos. ¡Ay! Se lo va a enredar. Creo que me va a faltar las otras bolas tuyas, oíste. ¡Ay, la zona! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, chao, perro. Y te voy a decir lo mismo que tú me dices. Y la bola. Pero por lo mía, la mía tiene reemplazo, oíste. La mía también. No, papi, la tuya. La tuya es una de aguacate en la mitad. Este maldito chino de mi. Espérate, yo este maldito chino. Espérate, yo este maldito chino. ¿Qué tú haces con el chino? Misaje está con el chino africano. Misaje está con el chino. ¡Loco! Está botando el miedo por todo el lado donde está este chino. Qué diablo. Mira este maldito perro. Mente perro. Misaje. Te quiere. Te quiere chino africano. Te quiere chino africano. Da un beso. Maldito chino, tengo mujer. Gracias. Te quiere la teta. Te quiere la teta. Te quiere la teta. Ey, déjame mi teta. Míralo, ahí hay uno. Y ya lo vi. Está en blanco, 19. Te acabo de matar un cuadro. Bendito, deja el chino africano. Se vaya la mierda, yo le estoy robando los kills. Ey, a diablo. Ey, maldito chino, se está tirando mi bomba. Ojalá te viole satana. En bomba, ¿te acuerdas? Tengo una nave. No, pera. Recuerda que la bomba es la mejor. ¿Cállate? Bomba de casa. ¿Puedo decirle al paní? No. Si tú estás escuchando este directo, no me muerdas el bravo. Balene, muéldete la boca. Muélde. Muéldesela. 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 Diferente fuerte. Las que veras son una mierda. Que grite mi nombre cada vez que tú se nos muerdas. Es que ahora que. No. No. No estáis. Ya la muerta. Muerta. Nicole, que Reynaldo grite mi nombre. Vamos, dame algo. Mira, rey, que des con algo. No. Yo no tengo la llave, yo no tengo la llave. La llave la tengo yo. Ah, pues dale, abre. Abre, abre. No. Ahora te jueves ahí. Toma, abre. Tú sabes lo que yo voy a hacer. Tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo sin ti. Toma, abre. Abre. Toma, toma. Toma, toma. Me voy. Dejé el chino atrás. Cuida que falta compañera. Disparando. Ahí. Falta alguien que yo mate. Corre. ¡Doco! Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. Uy, rey, está llegando toda la vida que está disparando por ahí. Corre, 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 corre. La basura, la basura la cojo. Y esto lo cojo por si aquí entra. Voy por ahí, princesos. Voy por ahí. Oh, check. Me asustó una escopeta, loco. Yo también. Y yo también. Dámela para el rifle. Hola, rey. Oh, thank you. Llegando aquí su destinatario. Yo ustedes me subo, ¿saben? Llegó, llegó Papi Wheeler. Sí, pues yo me voy ahí y tengo la heavy. Ay, yo tengo la silenciadora. Yo disparo, güey. Yo disparo con la, mira. Yo disparo con la heavy y tú disparas con la silenciadora después atrás de mí. Mira, rey, vente que acá hay uno, acá habían dos peleas disparándome. Allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá donde está el chino. Por allá vamos a ir por la playa. Allí. ¿Sabes de unos edificios? Yo veo el chino, pero no veo, no tengo buena vista. Acércate un poquito. Se va a matar el chino. Ok, aquí no veo a nadie. Es por aquí. Es por aquí. No, es por aquí. Búscate una construcción en la casa atrás. Atrás, sigue la otra, sigue la otra. Creen que cuando nos ven, nos va a empezar a hacer un ver. Si están todos bien. A ver dónde están. Viste, mira la construcción de aquí. Ok, ya lo veo aquí, ya lo veo aquí, ya lo veo aquí. Para, 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 sube, sube. Sube, muévete, muévete por el frente ahí. Mira, vamos a bajarnos. Ahí, vete. Aquí hay uno, aquí hay uno. Mira, ahora aquí atrás. ¿Dónde? Ese es mío, ese es mío. Ey, ey, que pinga tú eres. Una rata asquerosa infeliz a mí. Ahí arriba, arriba. ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuyo! ¿En serio? ¡Mátalo! Ahí está, mata. Ayúdame. Soy villain, ayúdame. Ya te tengo mi galiba, espérate. Ey, no. Yo tengo mal lene. Y eso para después. en unos años en unos años de bastante lejos que mi amigo está jugando eso fue un agua ¡Oh wow! Mira este chino dale para lejos, aléjate Me dan mis miedos Mira, esperenme Yo no soy chino, ni indio Pero tu eres africano Cabrón Cabrón tu eres mas negro que yo Mira papi, cállate la boca Tu eres mas negro que yo Mira tu te pareces a Freddy Krueger Tu eres una mezcla de indio y africano Oh Mike Kino Me quedo con dominicano Me quedo con dominicano Mira aqui, mira aqui Lo tengo, lo tengo Me mamo Me mamo Y risio de ramos No papi, es chino africano Yo te salvo Ay El canal, el canal, ya lo veo Aplanta, frente, frente Ya lo veo, ya lo veo, este es mio No papi, todo el escuadrón está allá arriba Señor Padre ama de la gloria Cuando diablo yo voy a agarrarlo un kill Ya tengo 4 pero Es como buscarle una bola Es como buscarle una bola a los señores Tome los remates Ahora escanealo Me estoy quedando sin balas Maldita perra Ay míralo ahí Espérate, míralo aqui Ey maldita rata comica Ya bluerri, dame balas de escopeta Necesito balas de escopeta perra Dame balas de misiles ¡Gimme! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Ven acá! ¡Ojalá que te maten! ¡Que no hablen malo! ¡Que no hablen malo! ¡Que no hablen malo! ¡Marlenes regañó! ¡Marlenes! ¡Marlenes vícteme! ¿Por qué tu culpa es lo que tu vas a hacer? ¡Cállate estúpido! ¡No tengan la vuelta en el carro! ¡Marlenes me va a coger y me va a dar dos cantantes! ¡Hola loca! ¡Y ya mira! ¡Te le escribieron loca a tu novia! ¡Misael! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y quién fue? ¡Ediel Melesio! ¡Melesio! ¡Ediel Melesio! ¡Mmm! ¡Y tu madre es Bill Ediel! ¡Oh my god! ¡No! Yo sé que quiere un 1v1 conmigo Creo. I think so. I think so. I think so. When I see you again. ¡Esto es ridículo! ¡Esto es ridículo! ¡Yo te lo compro ahora! ¡No! ¡No! ¡Ora! ¡Ya había uno! ¡Era Renata! ¡Me cago el tumbado! ¡Y este maldito chino disparándonos! ¡Ojalá te maten! ¡Maldito chino! ¡Falagoso! Hay que obligarlo a construir para arriba y tumbarlo Ey, ah ya lo vi Mira, le metió a Raze por fin le ha dado Mira, 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 quien tiene un LOSPAR Porque poner un LOSPAR bien alto, él se va a ir y lo tumba ahí Ahí está Remáteme en AS, please A ver si se lo hace en negocios Ey, maldito chino Me cago en tu raza, infeliz, maldito desgraciado De tu madre, ahí te violen Un puto chino de mierda, coño Ay, amigo Ey, ey, toma, lo mate pa'l carajo Yo me quedo con el LOSPAR Después que me den bala en mis hijos, esto está todo, no, no hay Mis aires reinales están en la bocina del carro Ey, a diablo, diablo están en la bocina Chambea La suegra ya mismo nos mata Este maldito chino, gamberro, maldito cien, tiburraza, dale pa' allá indio estúpido Mira chino, africano, zilandés Mira Este estúpido chino, vete a cantar la canción de Sketchel ¿Aquí tienes mezquín? No, sí, yo, dos Yo tengo tres Toma, que el chino rápido lo coge Uy, ey, ey, ey Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Ey, no coja los mini, no coja los mini Ponle ahí, ponle ahí parido Yo te las puse y yo sé que te las puse Ahí, ahí, ahí Hombre Yablo, que rata en misa Ey, level Que rata, que rata, que rata Dame el otro mini Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Esa es mía No te la va a dar, no te la va a dar No te la va a dar, no te la va a dar Diste Gracias Mira, 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 mira Mira, está bien que no me la di, mira, aquí está el cofre grande Hay que pelearlo Ay, dios Ray, aquí están peleando Dale, lo sé, estoy ready para pelear Dale, estoy ready, estoy ready, papi Eh, sí, el punto es que donde dios los tanques, yo no los veo Hija amore Ya lo veo, ya lo veo Marlito está ahí, Marlito está ahí, 90 No, lo hubiese puesto más alto Cuál que más alto? Ay, caramba, acaban de hacer ustedes Para tumbarlo Que sucio, Ray, sendelo Mira, déjeme balas de escopeta Mira este chino Trancándome, maldito chino estúpido El gracioso infeliz Toma, 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 toma Este estúpido chino, me cago en nada Está acá trancándome ahí Me cago en tu Ya tengo heavy Ay, toma la de misiles, loco Yo no tengo Yo lo que tengo es un solo tiro de escopeta Crata, toma la de misiles Ya yo te di todas Si te la acabo de dar Pero se le diste a chino africano Ahí va Yo te lo despegando Ya Es de la agencia Si Pero la de donde viene Si lo sé Donde Diablo, está explotado Ah, fallé El foco que le doy Ay, me estás disparando a mí ¿De dónde? Se fue Ese tipo Este vivo Este vivo Bueno, vamos a percibirlo Ya Ah, aquí está el Trop 20 Cross Mira, no se ponga a hablar malo Que estoy Mira, que no hablen malo ya, Craft En serio Que molesta el chino este Si Pues no hable malo, si vas a decir al malo Dile Pikachu Le hago un Pikachu ahora Le hago un Pikachu ahora Usted me dice Le hago el Pikachu Dale Pikachu Dale Pikachu ¡Chambea! ¡Chambea! ¡Jala! El chino africano se va para Pikachu No lo bote Es que... Diablo, se me buggeó esta pendeja Espérate Ahora Esta mila se buggeó Este maldito chino africano, de verdad Chino africano Chino Papi, tu eres un indio con gonorrea Y papi, de donde tu saliste, mi sabes? Tu saliste de Choc y de Sorsita y Freddy Krueger juntos Saben, por lo menos soy... Soy... Soy hijo del diablo, no chavo Ya veo a alguien 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 Y él también te ve a ti No, pero por lo más alto No Ay, papá Hay unos cuantos aquí Así es mejor Porque mira como se va Ustedes vi que el Vesnet 13 Vesnet 13 se va Estúpido, ven acá Era maldito chino Un gonorrea estúpido Ven acá Vesnet 13 se va Toma hechos, negro Me fué Ay, me cago en la puto Me cago en la puto Me cago... Ay, madre Voy Aguantate, aguantate Voy por ahí, freaky Oh my god ¿Qué está pasando? Espérate que el chino después te deja morir como siempre Tengo una minigón Este tipo Diablo, papá Y te exploté la cabeza Y no moriste Toma, se fue el otro Ey, ey, ey Tú bien Ay, lo que es el chino 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 No, no, para revivir Vámonos Mira, Ediel Ediel Eh... Si te quieres unir Únete Te doy el permiso Ay, ay Cómo me duele Ay, ay Cómo duele Ay, ay Se lo metieron con vaselina, viste Dale, que ahora se llevan un host de gratis Dale, dale Dale Dale, lo voy a agregar maldene Los que me consigue así Me llamo en EPI TTV Razer 1, 0, 2 Es que mi teléfono está muy lejos está en el baño el teléfono mío estaba en el baño lo que pasa que estaba viendo estaba viendo no estaba viendo tú sabes tú sabes la película si en 10 minutos no viene te hago el pikachu oh vete ya estoy conectado se llama ok escuchando que me llame ahí no puede no puede porque porque no quiere hablar porque están en carro están con la música me dice es que nene para que espere que llegue mera manera se dijo que espere que llegue coño verá como aquí se va a ver un nene nuevo que se llama ediel que como se llama ediel mereció el 10 mereció vamos a darle la bienvenida ese que le dio estúpida a tu novia como darle la bienvenida como tú me envió la amistad vamos hombre ok vamos a poner a la maldita rata gamberre está ahora no sé cómo se llamaba informe ya no tengo público te voy a dar un cocotazo y arreglarlo también que usa y a mí también y a mí porque y a mí porque no 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 pikachu ah me muero hoy lo siento hoy hoy lo siento verdad hombre estoy bueno ok o s s s n n o para la de verdad de verdad y el otro pero que dice transmitiendo es para vacilar que dice que se quede sentado que se quede sentado que se quede ove y one ok no 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 quédate ahí quédate ahí vamos a hacer un rato pero te pico se que trae a diablo papi cálmate cálmate claro te hago el pikachu te lo digo te doy la dulce tuya la medicina de qué temporada creo creo la ventaja desde la 1 de la que me pago y te no desde la 1 pero si le añade un 0 al final cuando de la 10 está jugando canica papi en foyne mira misaje tú juegas desde desde la 8 me sabe porque me sabe porque es que marlene dale un molde y caso pero bien molde cago a tu novio y te pero que no se ponga a hablar no estamos hablando malo yo soy equipo yo soy equipo y luego tú quiero un picacho dale vuelve a empezar que yo me quedé en los tiros donde esto ok pero de quién es que está aquí vamos a ver más azules bobe había aquí está el tiempo vacilamos y te quiero ir para caruño 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 tu dale reiniciar que yo te voy a dejar un impactador de este caso te dicen caruño pues creerlo caruño caruño dame tu vida dame tu vida dame tu vida dame tu break dame tu vida dame tu vida dame tu vida dame tu sucio me pasó por el lado el hombre que siempre hay un ubicado de segura ya quiero va a aparecer arriba ya lo mismo el mensaje tu vas al más verde viste que tu vas a hacer craft alejate alejate muchos besos viste yo voy a coger la visnesta por si acaso me caigo vamos a su inocencia oh what the hell no te di ningun tiro que yo boca arriba no 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 en serio chicos compuértese ya compuértese que este es un pvp mala mía mala mía espérate que tu vas a hacer craft y esa escopeta dale vamos todos esos nene ratas viste son nene ratas viste ya ya que quiero hacer un bombi igual que le prometí algo más nene dale 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 yo voy a estar peleando con el craft shit ok que estoy confundido por dos cositas bueno bueno diablo jajajaja crap no te vi esperate crap no ellos están jugando aparte vamos a jugarnos otra aparte cogete armas legendarias cogete armas legendarias yo tengo la legendaria ah bueno a correr a hacer un maldito zorra sucia jajajajaja vamos a la inocencia vamos a coger la chiquita cram vamos a hacer unos no scoops dale sin apuntar tirote jj jajajajaja no la viste veni verla dale 1 a 0 jajajajajajajaja bueno marlene el chamaquito esta mejor del ultima vez que me presentaste del ultima vez que me presentaste del ultima vez que me presentaste vamos una sensibilidad vamos una sensibilidad pago en el control espérate dale dale voy a estar aqui tranquilo te caiste pago dale bueno esta mejor del ultima bueno yo creo que nunca lo vamos a matar apunta y dispara apunta y dispara para que sea mas facil dios mio poby tu estas hablando con crack que no sabe ni dar no scoops ya me di cuenta ahi ahi hablo conmigo javi maria me dio tu estas jugando en 1v1 yo estas jugando con crack ahhh hay que atacar ah ahora dios si bueno que yo ustedes diciendo trampa hay no creo ni mire para arriba bueno ¡Bueno! ¡S***! ¡Buenco pedazo, Bobby! ¡Uy, carajo! No digo nada. What the hell? No te lo pegué. ¿Qué tú haces, Kram? ¡Vállate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¡Vállate! ¡Ha tocado! ¡Wow! ¡Ay! 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 Yo voy a soltar esta, Kram, esta aquí, esta aquí. ¡Vamos su inocencia! ¡Wow! ¡Ay! ¡Yo que llego! ¡GG! ¡1 a 1! ¡Me mató, Rey! ¡Uy! ¡Uy! ¡1 a 1! ¡Estamos en la pelea! ¡Sí! ¡No puedes empezar con esta vida! ¡Ay, Dios mío! ¡O sea, la madre renacuado este, Kram! ¡En serio! ¡Ya, mata! ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡Vete a peli para allá! ¡Le di un Pikachu a él! ¡Pikachu! ¡Uuu! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Y! ¡Dale está, Kram! ¡Kram, frata inmunda! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ya hablo de maldita escoria! ¡Oh, s***! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Doble D! ¡Te hice rápido ahí! ¿A cuántas vidas tú estabas, loco? ¡Nove! Yo te... ¡Misaje te vi! Te di un doble D ahí, rápido, viste. ¡La estamos matando, eh! ¡Mira, Kram! ¡Vamos a hacerlo easy! ¡No me dispare! ¡Ven acá! ¡Ponte el pico, ven! ¡No me mates, sucio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por la que me debía! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Suelta la sniper! ¡Suelta la sniper legendaria! ¡Está ahí! ¡Mírala acá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí sucio! ¡Ya, ya, ya! ¡Suelte! ¡Coge el rifle de casa! ¡Ah! ¡Ahora sigue! ¡Ahora sigue! ¡Ahora va a ser mejor el knight! ¡Es la de va a ser jugador! ¡Control se está que andando así! ¿Qué les va a hacer contra Paz? ¡Pero lo hago! ¡Uuu! ¡WUH! Déjame suelterle un poquito la sensibilidad, espérate, yo creo que está en 9, en 7 está, ahora está en 9, ahora sí. Ya, suelte todo. What the fuck? Esa la iba a hacerme por al lado de la ceja. Oh my god, falló el escopetazo. ¿Cuánto me diste ahí? 700. Dj. 3 a 1, ¿verdad? 3 a 2. Sí, 3. Dale, dale. Y todo por un mistake que estoy haciendo. Dile a mí, ¿sabes qué es? ¿Y yo qué? No sé, tío, que... ¿Qué es esto? ¿Y tú estás ahí, pa? ¿Qué, qué? Oh, estamos jugando a todo el mundo a lo loco. Dale. Sí, pues yo me estaba disparando con crash y ya le ha aparecido a la nada y no me ha empezado a disparar. Verdad. Pues dale, dale. Ey, 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 ey. Yo voy a cambiar mi arma, loco. Ah, pues dale, dale. Ah, pues dale, dale. Ah, el Rey dejas está bien. Te hablo, qué puerco. La banda mai. Hola. Ay. Ay. El único que puede matar al chaval, soy yo. Porque el grato no le vas a ganar. Ah? No puede. Me saa él. Te cogí por sorpresa, Wurly. Oh shit, me caí Mierda Oh, tú tienes arma legendaria Si, estamos jugando con arma legendaria Uy, como no te di Oh, buena Madre, hasta bien caí aquí Oh, hola Graf Hola Graf, adiós Graf Ah Buena Serio Graf Así te van a hacer Ahí está Uy, le di un 6-6 Rebelde ¿A quién te dejaron reverde? Rebelde al... Rebelde, no sé, no sé 7 y 8 ¿A quién está arriba mío? Puede ser chamaquita Graf Toma Ahí, toma Ya lo, ya crack mecha ni, maldita Ya lo, maldita rata tirando a la otra Ocho, la ventaja tú que tiene grab a poquito, chamba ¿Qué pasó ahí? Me noté Cómo es crappy ¿Qué pasó ahí? Aw 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 Kera, te cago Kera, kera Kera, kera Kera Kera, kera Kera Kera, kera, kera Yeah, this one. Oh, shit, me caí. Wait. Oh, quién derrumbó. Diablo, crack. No, ese fui yo. Te estaba disparando por la espalda. Después que dejó el amigo de este... Amigo de... De ella. De Marlene. Digo... De Marlene, sí. ¿Cuánto viento está? Quiero un marido nuevo. Quiero un marido nuevo. Quiero un marido nuevo. Quiero un marido nuevo. Tú quieres apitelanguila nuevo, ¿verdad que sí? Quiero un marido nuevo. No, hombre. Ok. Cuidado allá. Hombre, y yo le hice A. Array. Ya le hice A. Ay, mira quién está. Mira, y esto? Ah, llegué al límite. Y ahora llegué bien rápido. Llegué bien rápido. Llegué al límite bien rápido. Segurte. ¡Jajaja! Újate. ¡Llalda! ¡Llalda! ¡Multa! 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 Uy si... Se puede ser el pájaro No puede ser ¿Quién por vos? Yo, pero te deón, soy un 1v1 No me gustan los 1v1 No te piques, dale ¿Qué dijo? Que no te piques Ah, yo no me pico Pues dale No me gusta, yo no juego creativo casi Pregúntale a Krav Easy, cariño Todavía no nos conoce Te aburrí Vamos, pues, 4 Pone Rey ¿Qué tal?